Jaja, otherwise, blame daddy, doble R in baby, tu lo sabes muy duro Girls, eso conmigo quieres tener, dale que tu hasta el amanecer Tú lo que quieres es sentir placer, noche de sexto conmigo, bebé Y es que yo se lo noto, con ella me saqué la bonoloto Dice ella que como yo no hay otro, y me posa pa' que le tire la foto Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Ella conmigo se escapa, en este viaje nadie nos atrapa Guapo es que la tengo flaca, tanto me está y saca Descanso juntito en la jamaca, ella y yo nos desaparecemos del mapa Y sabe lo que le digo, y me llama pa' que yo le dé castigo Pero solo como amigo, su parte débil es el ombligo Ella quiere irse conmigo, y eso es solo que quiere Me llama porque soy quien la entretiene En la cama, nadie la detiene Conmigo es que bien rico se viene Conmigo es que bien rico se viene Yo soy su poquín nene, el que le conviene Ella conmigo, a nada le teme Voy a darte duro hasta que mi nombre suene Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Ella mantiene atracción, ella y yo estamos en una asociación También me pide que la cambie de posición Estamos preparados, ready para la acción Dile al novio tuyo que Blaine está muy cabrón Que no se ponga celoso, ese baboso Que no me haga ponerme a mí peligroso Porque contigo gozo, mayor sexo seguro Quiero, 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 quiero darte duro En mi habitación lo hacemos a lo oscuro Ella sabe que como Blaine no hay ninguno Que se lo haga, tremenda diabla A mí me gusta la forma en que me habla Ella empieza a tocarme y yo empiezo a tocarla Bella dama, esta noche hay que disfrutarla Pa' mí que esa boca se hizo pa' mamar You know how we do it Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Mamá, mamá, tú a mí me quieres tener, y yo te quiero tener Yo, 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 yo El campeón, muy fuerte este año, cabrón. Playen pa'l mundo entero, de fanboy. Playen en la casa, sentimientos de guerreros con mi swing. Nosotros somos los mejores. You know how we do it.